En camino por este bonito lugar les cuento, y a muchos les puede llegar a molestar si les comenté esto, pero... ¿Cuál es la diferencia que hay entre el metal? Entre el rock y la música que hay de moda actualmente estos géneros fruganos latinos y demás con reggaeton y rap latino y todo eso Yo creo que acá en un lugar tan enérgico me doy cuenta No sé si les llega la energía de este lugar Bueno, se trata de eso El rock, por ejemplo, el metal Transmiten energía Transmiten algo que vos estás llevándole directamente a la gente que le escucha y que esa gente lo recibe de la misma manera, así puro, puro como sale Lo demás se trata nada más de fiesta y joda Eso es todo